Consuelo Hernández desde Washington DC. Ven. Ven a saborear esta música que está mojando sin tregua mi piel, este fornicar de estrellas, esta constelación de cocuyos nacida en la palma de mis manos. Ven a violar este cerco de deseos, abrir la caja de sorpresas, hoguera de frondosos desaciertos. Ven a gozar en el invierno las reglas inéditas del fuego, estas visitas inesperadas del viento. Vuelve a vivir la dulce muerte en la herida que nunca cierra. Ven. Ven a gozar del amor que volvió a despeñarse por mi falda.